me encuentro en este momento con pedro luis garcía director de la asociación cultural deportiva de recreativa fuente nueva de esta batucada tan fantástica muy buenos días hola qué tal buenos días como están muy bien bien bienvenido aquí a san andrés y sauces y sobre todo a este programa especial que estamos haciendo bueno tienes la espinita clavada como todos los sauceros la verdad porque precisamente hoy cada año que vengo aquí la verdad que alucino con el espectáculo que hacéis de hace de refuente nueva como lo estáis viviendo desde dentro a pesar de esta pandemia pues mira pues como todos mis compañeros pues con un poco de nostalgia siempre para nosotros es una época marcada en el año en el calendario y siempre tratamos de hacer algo de saraco para por un pequeño espectáculo aunque sea de 10 minutos y bueno este año nos hemos quedado con la espina clavada pero lo importante que estamos aquí y lleváis mucho tiempo participando también en el coso en el coso apoteosis de la sardina que se hace por la mañana os siente son unos trajes muy espectaculares también como decíamos y lo estamos viendo ahora mismo en pantalla vamos a porque estamos aprovechando el archivo de dps televisión precisamente para recordar esas tres salinas de las cuales hemos estado pero llega llega bueno es que justo una semana justo una semana antes de que se declarase oficialmente la pandemia se celebró esta fiesta y bueno y en este caso estamos todos con esa espina clavada porque de una vez de un día para otro cambia todo y entonces ibas estar también en otras fiestas pero la última se quedó ahí como sentisteis cuando se cancelaban de repente todos los actos en aquel momento para nosotros fue un fiasco grande porque teníamos 17 actuaciones el año pasado 17 actuaciones casi nada si teníamos toda la isla prácticamente y en esta pues junto al resto de compañeros pues esta fue la última sardina que tuviste y la última fiesta que se tiene esperemos y bueno y todos tus compañeros entiendo que se encontrarán perfectamente no de salud también a pesar de no haber salido en estos carnavales bueno a ver yo te quería hacer otra preguntita que es muy importante también el cómo habéis sentido se lazo con todos los compañeros de el resto de la isla que cuando habéis participado en el poso porque tenéis diferentes músicas y hay como una secuencia que nos separa y como sabéis sentido con todo ese lazo de compañeros que habéis tenido de toda la isla como bien como bien dice son compañeros y a mí y a mí nada más me gustaría que que todos los grupos volvieran a tocar y a bailar que justamente lo estaba comentando hasta los compañeros de campo basado que ahora es momento de estar todos unidos y fomentar un poco los grupos porque hay mucha gente que se le puede ir un poco la moral al suelo y que hayan grupos que desaparezcan entonces pues desde aquí pues mandamos un mensaje para para toda la gente para que no se desanime que sigan reuniéndose que sigan apostando ideas que no se desanime y que esto es una guerra que tenemos contra el virus que vamos a ganar seguro sí y con la vacuna que es importante vacunarse pedro muchísimas gracias por atender nuestra entrevista aquí en misión de ps y ojalá estemos todos a salvo el año durante todo este momento gracias